¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estoy pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo gente, espero que lo estén pasando bien de pinga, vámonos hoy con el juego Free Fire, en verdad que a mí me gusta desde hace como un mes y algo, quizás máximo los dos meses, la cuenta lleva mucho tiempo porque descargué el juego demasiado, lo probé, no lo jugué más, etc, así, la cosa es que actualmente a mi esposa le encanta este juego y pues yo la estoy acompañando en esta sede, en esta faceta de Free Fire y pues también vamos a jugar más adelante War Robots, pero bueno, vamos a ver este evento que se llama recarga de sombra, te regalan unos ítems, puede ser una recarga de 500 diamantes, yo ya la hice y hay otra acá que dice que está disponible en la ruleta mágica que es este ángel como caído y más o menos así la gente lo está llamando en youtube, me vi unos vídeos antes, a ver hoy no he jugado realmente, no he tenido tiempo, entonces voy a ir acá, ok aquí están las recargas, aquí están las recargas que hice, déjenme ver una cosita, ok, sí aquí están las recargas que hice y aquí está la otra de los ángeles caídos, entonces pues vamos a ir a reclamar esto, vamos a reclamar primero esto, casi nunca he ganado nada en esas armas, casi nunca realmente, no sé qué es esto, ok, no sé qué es esto realmente, me pueden dejar los comentarios si alguien sabe de qué va esto de la bomba de hielo, no sé, no lo voy a equipar todavía, para ver qué es, para que me salga la notificación y voy a reclamar esto, estos son como ítems por lo que veo, me salían todos de uno, eso es típico, yo cuando hago una caja nunca me sale nada, en este juego nunca me sale nada permanente, y bueno, este es el premio mayor que estaba buscando, bastante, bastante llamativa y casi no juego clásico, sí, en clasificatoria, pero estoy comenzando a jugarlo, creo que soy plata me parece, estoy ahí tratando de ir haciendo algunas cortas partiditas, vamos a equiparlo y vamos a salir, bueno aquí no se me ve, obviamente, vamos a ir a la colección, aquí tengo la mochila y aquí la tengo, nivel 1, bastante pequeña, nivel 2, nivel 3, bastante bastante llamativa esta mochila, en verdad, pues la que estaba utilizando era esta que me gustó, también me la gané en unos cofres, pero esta me dio bastante hype y pues dije, la voy a utilizar, voy a utilizar, voy a ir al otro evento gente, que está metido aquí, es la ruleta mágica, por allí me venía un tutorial, un vídeo en YouTube, les voy a dejar el canal El Amigo en la descripción, él seleccionó este y este que está acá, para poder eliminarlo, sí, y jugar la ruleta, vamos a ver si ese patrón funciona tal cual como él lo estaba diciendo en su vídeo, a ver si tengo suerte también de ganarme esta skin, vamos a ver, la idea es descartar dos ítems, sí, entonces voy a descartar la sala y estas cajas de armas, se las descarto y voy a comenzar a jugar, gente liga allí, liga allí que me pueda ganar la skin, casi nunca gano el primer tiro, pero bueno, casi siempre, casi siempre es esto, ok, no lo quiero aburrir, vamos con el otro giro, ok, el otro giro, ok, ya lo tenía, por lo que veo, perfecto, vamos con el siguiente giro, a ver, no estoy ganando las cosas, gente, dejen allí su like, a ver si me dan un poco más de suerte, a ver si en este giro si me lo gano, a ver, para el papá, yes, lo gané en el tiro de 99, gente, de verdad que tuve mucha mucha suerte, casi siempre tengo muchísima suerte, dejen allí su like si le parece que tengo muy buena suerte, de verdad que en War Robots también tengo suerte, cuando abro los costos me gano cositas interesantes, pero aquí en Free Fire ya está el segundo personaje que me gano así en ruletas, y en verdad que bastante, bastante de pinga gente, dejen allá, dejen su like, para que apoyen el vídeo, fíjense, vamos a, vamos a verlo, ya equipado, abrirlos, ok, perfecto, y lo voy a equipar, obviamente, a ver qué tal se me ve, creo que me gasté, bastante de diamantes, como 600 diamantes, veo yo sí, fíjense cómo está la gente, creo que le voy a quitar esa, esa máscara, porque no cuadra mucho ese color, y tras esta, o quizás sin máscara, creo que sin máscara se ve mejor, me parece, me gusta bastante también, creo que hay bastante de pinga, lo que yo, y esta también, y el león se ve bastante, bastante de pinga, bueno, vamos a dejarlo así, porque es, digamos que, digamos que así se ve bien, bastante, bastante bien, vamos a ir al modo de entrenamiento, ok, tengo entrenamiento, y voy a ver qué tal se ve, allí puedo equiparme la mochila, y puedo, como bar, a ver qué tal se ve, yo les estaba diciendo, en los comentarios, a los que me estaban preguntando, estoy tratando de jugar con, concha de sombra, y no faltan, quizás no puedo utilizar mucho, ahorita esto, y quita esto, ok, como les digo, si me mato penas, es que, yo no sé por qué se me está dañando, estoy viendo, que se me está dañando, los controles a cada rato, no sé por qué, vamos a seleccionar una de estas, por si se me aparece alguien, y me quede matar, y acá, para acomodar ese botoncito, vamos a colocarnos, esta, y vamos a colocarnos, esta, y aquí me gusta, no, colocármela acá, no sé, no tengo la, no tengo todas las armas, que utilice, no importa, tengo el pin alto, esta gente, siempre juego con un pin super alto, que me movió, esto, debe estar, este botón, debe estar más arriba, y este más arriba también, y este más abajo, pero bueno, ups, ahí está, el tipo está ahí, bueno, la cuestión no es pelear, sino irnos, a ver las alas, gente, diganme ustedes, en los comentarios, que tal ven esta skin, yo lo he dado, bastante llamativo, así que me matan ahí, y tengo que utilizar, el tipo está corriendo, para caer para allá, yo lo veo ahí, pero de repente, se me, bueno, se me va a perder, como les digo, no es que soy un super experto, ni nada por el estilo, no, 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 me mataron, creo que me metió un cabecero, resumo, pero bueno, gente, tengo que acomodar, el custom este, porque, los botones se me volvieron a mover, no sé, porque se me están moviendo, realmente, no sé gente, pero bueno, voy a dejar el video hasta acá, me va a salir de esta partida, o quizás no sigan jugando, y acomodo el custom aquí, pero bueno, no voy a, voy a alargar más el video, gente, espero que les haya parecido, super genial, y la suerte que tuve, realmente pues, me salió bastante bien, más barato de lo que pensaba, gente, bye bye.